para que de esta manera puedas iniciar hoy este entrenamiento que tenemos todos los días en dos horarios, en las 4 y 15 de la tarde y en el horario también de las 10 y 15 de la noche. ¿Por qué es importante entrenarnos? La respuesta es que si hay conocimiento tienes mucho que almacenar y de esta manera puedes dar. Nadie puede dar lo que no tiene, mis estimados asociados emprendedores. Cuando uno forma una carrera en Uniflame necesita dar y este negocio es de servir, este negocio es de compartir. Este negocio consiste en ser esos catalizadores, aquellos que van a potenciar al equipo que entra dentro de tu red de negocios. Por eso es que nosotros nos consideramos vital los entrenamientos todos los días en este horario para que tú y todas las personas que tú involucres a este negocio, ellos puedan enamorarse del mundo de Uniflame. Y cuando uno está enamorado, pues se ve todos los días, ¿o no? No quiere dejar ni un día, ¿verdad? Y precisamente esa es la pasión de Uniflame. Cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene un objetivo, tiene que tener mucha pasión. Y esa pasión es la fuerza que tú tienes para poder dar, para poder inyectar a las personas. Por eso no te pierdas los horarios. Si a las cuatro y quince de la tarde no has podido, pues tienes a las diez y quince de la noche para poder, en la comodidad de tu casa, poder ver todo nuestro trabajo. Asimismo, también tienes el canal YouTube. El canal YouTube Ida de Soto tiene todos los cursos. Hoy estamos con el curso número cuatro. Conoce el mundo de Uniflame. Pero también dentro de este mundo de Uniflame hay algo que está innovando y está siendo de gran, gran beneficio para el mundo. Por ejemplo, la línea Wellness. Y hablar el día de hoy del reto Wellness es muy importante porque siempre van a haber reto Wellness. Aquí ya estoy elaborando un reto Wellness en el Perú para que muchos de ustedes ya inicien con nosotros también un reto Wellness con todas las indicaciones y todos los estudios que hemos venido recibiendo del doctor y científico Hugo Palafox. Por eso, si tú no puedes estar en este reto Wellness con Hugo Palafox, hay un equipo de personas que sí entran para poder entrenarse y para poder hacer reto Wellness Perú. Este es el objetivo de estos entrenamientos donde tú también puedes empoderarte porque el objetivo es que tú te empoderes. Gracias a Dios ya tenemos un equipo que ha estado asistiendo a reto Wellness y seguirá asistiendo a reto Wellness porque es un equipo que se empodera, un equipo que invierte más de 49 soles para poder estar seis semanas con el doctor Hugo Palafox. ¿Y por qué estamos con el doctor Hugo Palafox? Cuando nosotros recibimos todo este entrenamiento, el doctor Hugo Palafox no solamente nos ayuda a poder comer saludablemente, sino que puedes comer de todo, pero que todo sea saludable y nutritivo. Dos palabras importantes que nosotros utilizamos en este reto Wellness. Nuestra alimentación debe de nutrir. Si es un alimento que no nutre, que tú seas consciente realmente de que ese alimento, pues el día de hoy no ha alimentado a tus células. Y todo nuestro cuerpo al estar alimentado, necesita alimentar las células, requiere productos potentes, productos orgánicos. Y en eso es que tú te tienes que sentir tan seguro, tienes que sentirte tan convencida, convencido, de que la marca va a dar un resultado y ese resultado va a dar una recomendación. Así que empezamos el día de hoy el programa para que tú tengas una idea de cómo nosotros tenemos que ir educándonos, educándonos, y nunca, como cualquier maestro, nunca vas a dejar de aprender. Porque cada producto de Oriflame, ya empezamos, por favor, a apuntar. Todos los que están aquí a través de la sala son chicos, chicas, por favor, su cuaderno de entrenamiento. Recuerden que si ustedes están llevando este curso, no lo van a llevar hoy día, lo van a llevar todo este año, todo este año, hasta diciembre, tenemos una meta y un objetivo, que usted salga de la ignorancia. Así que ponga ahí, guión, salir de la ignorancia mediante el conocimiento. Y ponga ahí, guión, por favor, el conocimiento trae crecimiento. Es por eso que si hay crecimiento, ponga ahí, puedo dar. Así de simple. Si hay crecimiento, yo puedo dar. Pero si no tengo nada, ¿qué podría darte? ¿Verdad? Entonces estamos aquí apalancándonos. Para eso, entramos a Reto Wellness, para hacer Reto Wellness Perú, para que ustedes puedan llevar un curso también con una temática y un cuidado con nutricionistas aquí. De esta manera, ustedes también puedan ser muy saludables. ¿Por qué? Porque COVID-19, pues, ha avanzado y es el rebrote. Hace poquito me enteré, por una amiga. Ella tuvo el COVID anteriormente y de nuevo le ha dado COVID a toda su familia. Increíble, increíble, pero esto es cierto. Desde ya, si el resultado de todos los médicos para combatir el COVID es la alimentación. Una buena suplementación de alimentos que ayuden a regenerar las células. Nuestras células se regeneran con alimentos saludables y con un buen metabolismo. El día de hoy, por ejemplo, comí un chicharróncito así bien rico, con un poco de mote, papa, cebollita. Soy consciente que antes, si me hubieran puesto el chicharrón a mí, yo quizás me comía así toda una mano grandaza, ¿verdad? Pero ahora como el chicharrón, pero así. Es decir, puedo comer un puño, saco el exceso de grasa y empiezo a comer, ¿no? Con el mote, con la papa, con un poco de ensalada. Pero ya sé que cada alimento que yo introduzco a mi cuerpo, mi metabolismo, tiene que tener alimentos que alimenten mis células. Entonces, también soy consciente. En Reto Wellness, por eso me gustaría que tú seas parte de este Reto Wellness. En esta oportunidad, muchas de mis colegas, líderes 21%, líderes 12, 15. Para hacer el Reto Wellness en el Perú, tenemos que educarnos. Así que yo los invito a que me sigan un equipo de personas que quieran ser parte del equipo de Reto Wellness Perú, porque ya venimos en varios retos wellness y definitivamente estamos muy bien apalancados en productos. Pero lo que a mí me da por experiencia y seguridad, ¿saben qué es? Es que yo fui ganadora en el año 2015 y visité Suecia. Es decir, conozco Suecia. El doctor Stig Sting, esta eminencia, pues definitivamente nos preparó. La nutricionista también nos preparó. Y definitivamente que conocemos el mundo del Centro de Investigación de Ingelosa. Por eso hablamos con propiedad y nos sentimos seguros de poder hacer Reto Wellness aquí en el Perú para que de esta manera muchos que no tengan el dinero accesible a los 49 soles, pues puedan pagar aunque sea la mitad, pero desde ya ustedes sean apalancados, sean asesorados, no tengan su médico de cabecera, necesiten también un fitness, todo un programa que se necesita para Reto Wellness. Porque los que estamos en Reto Wellness México, los que estamos ahorita educándonos con México, pues definitivamente ya estamos por el novenava generación Reto Wellness. Entonces, ¿qué resulta? Ya ha pasado bastante tiempo de conocimiento, ya nos han empoderado, y creo que aquí iniciamos ya nuestro Reto Wellness Perú. Pero me gustaría que me acompañen, me gustaría que este que es el último Reto Wellness de México, que quizás usted lo ha estado llevando, y lo puede seguir llevando también, porque nosotros para seguir empoderándonos, nos encanta el doctor Hugo Palafox, porque como científico siempre trae lo mejor, ya siempre trae lo mejor, está innovando. Por ejemplo, ahorita esta novena, el noveno Reto Wellness Oriflame, también trae sobre el envejecimiento. Es decir, y es bien cierto, ¿no? Hay que hablar de estos temas que ahora, pues, vulnerable ya no es un anciano, ya no es una persona que está enferma. Vulnerable ahora somos todos, porque si no hay buenas defensas, y si no hay buenos productos, si no hay un buen conocimiento de cuántas cápsulas debemos de tomar cuando estoy enfermo, cuando estoy saludable, para poder prevenir, si no sabemos esto definitivamente, no vamos a tener muchos resultados. Y también acompañándolos con los ejercicios y con una buena alimentación nutricional. Algo de lo cual me siento muy orgullosa de poder estar en Oriflame, es que, ¿saben qué? Es increíble, es increíble poder ver que aquí en el Perú hay muchos productos para el COVID-19. Hay muchísimos productos. Pero, ¿saben qué? Les digo algo. Muchos aquí tienen laboratorios, y esa es la gran verdad. Y los laboratorios, pues, no tienen un centro de investigación científica. Es decir, no hay cantidad de científicos que estén detrás de que la fórmula pueda ser patentada. Por ejemplo, muchos de ustedes no saben que las fórmulas de Oriflame, todas, el omega-3 puro, en el mundo, es el más puro por ser orgánico y por pasar cinco procesos de destilación. El calcio, por ejemplo, es el único en el mundo orgánico extraído de algas, ¿no? Aparte de eso, que no dañe el riñón. Ustedes saben que el COVID-19, con el segundo brote, está alterando el metabolismo. Hay personas que ya no sienten, quizás, los síntomas que sentían antes. Pero ahora, después del COVID, durante el COVID, se afecta el riñón, se afecta el metabolismo, pueden haber diarreas, náuseas, problemas con los riñones. Y si no tomamos un calcio adecuado, orgánico, que no dañe mi cuerpo, entonces, y lo requerimos, el calcio. Porque dejo de decirle que hay dos cosas, pongan ahí, por favor. Hay dos cosas importantes que el cuerpo no produce. Que es la vitamina D, ¿correcto? Que viene incorporado junto con el calcio, que tampoco lo produce. El calcio, normalmente, usted compra de una botica, es un calcio de un mineral, no es de un algas marinas. Aparte de eso, de que el omega tampoco el hombre lo produce. ¿Correcto? Y la estantansina, tampoco el hombre lo produce. Porque la estantansina, ya está llegando en el catálogo, número 7. Solo para socios emprendedores. Todavía no sale para la venta. Pero ustedes pueden adquirir a un precio súper imperdible. Y, sobre todo, tiene un alto contenido de todo lo que es los antioxidantes. Nuestras células necesitan antioxidantes. Necesitan todo aquello que realmente trabaje en los radicales libres. Porque cuando usted no sabe comer de manera saludable, o su hábito de comida no le regenera a las células, viene el COVID y aún ataca con mayor fuerza. Entonces, hoy en nuestro programa, con esta introducción, déjenme decirle que mañana inicia Reto Wellness y hoy usted se puede inscribir a 49 solares. ¿Correcto? El Reto Wellness Perú se hará próximamente, pero desde ya, si usted entra a Reto Wellness México, ya va a tener un empoderamiento. Va a poder trabajar con nosotros como equipo. Va a estar participando activamente con nosotros, porque lo que nosotros buscamos es llenar wellness a todo el Perú. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y queremos darle la noticia a muchísimas personas que se puedan ayudar con omegas potentes a comparación de otros laboratorios que lo elaboran. Nosotros somos científicos. Y científicos naturales, orgánicos, con estudios de avanzada. Puesto en un mundo importante en el cual yo les quiero hablar. Y con esto empezamos el día de hoy. Este curso que les voy a dar es un curso de la compañía. Es un curso que por experiencia y por ciencia el día de hoy queremos compartir con ustedes. Porque sabemos muchas veces que no pueden llevar los cursos de la compañía. Pero, desde ya, mi objetivo en cada entrenamiento es entregarle el material. Eso es lo bueno que tenemos todo este año. Es decir, que usted pueda reproducir el trabajo que yo realizo. ¿Se da cuenta? Usted lo va a tener en video este curso número 4. Y usted va a tener también en las láminas el PowerPoint para que lo pueda trabajar con su equipo si tenga dos o tres personas ya empiece a empoderar al equipo. ¿Bien? Entonces, iniciamos así. Belleza desde Suecia. ¿Cómo vamos a descubrir el mundo de Arifle? a través de la belleza que representa Suecia. Amores. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 De esta forma nosotros conocemos un poquito más esta historia empresarial porque ellos prácticamente pues hicieron una empresa y cada producto que ustedes puedan recomendar a las personas, pues recuerde que un producto ayuda a un niño del África y de diferentes países del mundo. Y se fue extendiendo de tal manera que en cada país donde se encuentre ayudamos a un niño de bajos recursos a darle educación y a darle alimento y vestimenta. Aquí en el Perú tenemos aldeas infantiles. Entonces, la aldeas infantiles recibe, ¿no? La subvención de la subvención de un apoyo económico para que pueda ser sostenible. ¿Por qué? ¿no? Porque precisamente es recomendado. Por eso es cuando tú quieres hacer las redes de mercadeo. Ellos hicieron ese capital social. en poder ponerse en poder trabajar en clínicas para ganar quizá uno o tres mil más y todavía atender en su casa para poder ganar unos mil quinientos más. Es decir, para que ellos tengan un estilo de vida, un ejemplo de un médico que pueda ganar 10 mil soles es prácticamente entregar su tiempo al paciente. No disfruta de la familia, no sabe disfrutar de poder pagarse esos viajes. ¿Por qué? Porque él tiene que esperar una vez al año para que le den las vacaciones y pueda disfrutarlo. Es decir, no tiene tiempo libre. Tú eres abogado, eres ingeniero, amas de casa, que quizás quieres ser esa mamá presente con tus niños. ¿Por qué? Porque las plataformas virtuales ahora nos enseñan a poder vender desde aquí. Antes, por ejemplo, a mí no me gustaban mucho las ventas porque he vendido desde muy chiquita. Entonces, ahora yo no pierdo. Yo tengo una página ahora donde yo vendo productos. Tengo una página aparte donde hablo del COVID, hablo de diferentes enfermedades y lo que hago es vender. Entonces, vendo malteadas. Vendo tres, cuatro equipos de malteadas, paquetes o a veces dos paquetes al día. Solamente al venderte uno empiezas a sacar tu número. Si vendes un paquete al día, que es un paquete que te hace 75 puntos, que es un tratamiento para 21 días para una persona, entonces te empiezas a sacar los números, ¿no? Y de esa manera es que ahora en lo digital todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Y lo que me encanta de este negocio es que chicos de 15 años, 16 años en el Perú, ya le estamos enseñando a hacer emprendimiento. ¿Por qué? Porque para la mentalidad de la generación boomer, baby boomer o la generación X, es que estos mocosos supuestamente son irresponsables. Pero en su mente y en esta generación no son cualquier mocosos. Esas personas tienen en su mano mucho adiestramiento, mucho conocimiento. Andan comunicados toda su vida donde el 99% podríamos decir, en sus vidas está un celular, está una computadora, está un adaptor, siempre tienen la internet activa. Son personas con un emprendimiento increíble. Por eso ahora mira al costado, si ves a tus nietos o ves a tus hijos y tú digas, bueno, es que nunca había visto emprendimiento en ellos. Pues déjame decirte que los suecos son bien emprendedores. Bien emprendedores. Y muy justos. Yo, por ejemplo, he estado en Suecia y pude ver que hasta las horas de trabajo solamente son seis horas. Y si tú tienes un bebé, vas con tu niño a trabajar. Y te dan un tiempo de descanso, pero luego trabajas con tu niño porque para ello es importante la mamá presente. En cambio aquí, ¿cuántas personas por un mínimo tienen que dejar diez horas a su familia? Y usted aquí puede hacer la diferencia. Por eso que este capital social que Oriflame les brinda es un capital para que ustedes puedan darle a conocer a muchísima gente a tener un plan B de ingresos. Pero y si lo va a hacer, hágalo bien. Hágalo bien. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nuestros entrenamientos. Estos entrenamientos donde usted va a apalancar a todos nuestros socios nuevos. Una nueva generación. Una generación como en Japón, que hacen el emprendimiento a los seis años. Ya le ponen el chip de no ser un profesional contratado, sino de ser jefe. Y si va a ser contratado, tiene que ser bien remunerado, porque sus capacidades tienen que ir con la tecnología. Es como, por ejemplo, ponga ahí guión. Es muy importante que pongas ahí guión. Ponga ahí que el hombre, que lo ponga ahí los robots, suplirán la mano de obra del hombre. Así es. El COVID-19 no vino producto de una casualidad. COVID-19 vino para revolucionar la tecnología. Para decirle al hombre, ¿esa tecnología te puede servir para bien o para mal? ¿Por qué para bien? Si lo tomas de una manera positiva. Porque si tú estás esperando que pase el COVID, olvídate. Tenemos para más años. Tenemos para más años. El ambiente, el planeta se ha contaminado de tal manera que ahora el COVID no solamente es como un tapabocas. Ahora le están poniendo un plástico porque el ambiente ya está ya. Si en una manzana hay cinco o seis, ya el ambiente está en el aire. Es por eso que Suecia es uno de los países sustentables. Su aire no está contaminado como acá. Es un aire totalmente diferente. Porque hay muchas razones que vas a aprender hoy de las cuales debes de saber para poder compartir. Por eso que cuando yo fui a Suecia, yo me enamoré de estar en Suecia. Y uno de mis sueños es ir a Finlandia, al país número uno del mundo que parece el paraíso. ¿Por qué el paraíso? Porque todo está tan cuidado. Nada de las plantaciones, por ejemplo. No matan los animales, no hay mutación de animales. Es decir, todos los alimentos son orgánicos. Se cultivan con los años que tienen que cultivarse. La tierra descansa como antes descansaba. No hay pesticidas, no hay ingredientes transgénicos, que son los ingredientes que le aceleran al crecimiento, al consumo. Tampoco hay aguas servidas, no pasan por ahí cucarachas, ratas, ni nada de esas cosas. Simplemente es un país que se ha educado para poder cuidar sus mares. Donde el mercurio, en todo el océano atlántico, usted no va a encontrar ahí mercurio que coman los animales. En cambio aquí, un bonito que tú te comes tiene mercurio. En el océano pacífico, le echamos de todo. Entonces, en cambio ella no. En Asia, en Europa, donde te he estado yo en Corea del Sur, países he estado en el África, ¿no? Cada uno tiene una cultura diferente. Por ejemplo, en Corea hay como cuatro tachas para poder montar el plástico, la comida, los cartones, y en fin. Y aquí va a haber esto, porque cuidan su planeta. Y allá el tapabocas, en Corea, no es, que te digo, no es un COVID-19, ¿ah? Yo cuando, antes de que hubiera el COVID, cuando estoy en Corea, ellos usan su tapabocas porque se cuidan del medio ambiente. Y eso que ellos lo cuidan, lo cuidan, imagínense, ¿no? De qué cuidado, qué cuidado para poder cuidar el medio ambiente. Y eso es lo que ha hecho COVID-19, ¿no? Todo esto, todos los aires están contaminados, somos conscientes de la alimentación, necesitamos poder concientizar el reto Wellness Perú, tiene que ser un éxito aquí en el Perú. Y eso va a depender de ustedes. Por eso los invito a que ustedes se inscriban al día de hoy conmigo para poder recibir todo, todo lo de novena generación con el doctor Hugo Palafox. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar porque esto se va a hablar en dos partes, ¿ah? En dos partes, no quede en una. Dentro de toda esta información, vamos a poder conocer también que nosotros tenemos más de 50 años en orientar y apoyar a emprendedores asociados. Más de 50 años, imagínense. Los productos Avifrán se venden todos los días en todo el mundo. Ponga ahí, cada minuto se vende una fragancia. Con eso le digo un montón. Y por favor, visite el curso número 3 de fragancias. Si se la perdió, pues ahí está, en el canal YouTube Ida de Soto. Bien, presente en más de 60 países, 100% de nuestra cosmética, los ingredientes se examinan en forma ecológica para garantizar que sea de origen sostenible, que cuide el medio ambiente y seguros de usar y de alta calidad. No es cualquier producto. Es un producto orgánico. Y para los que no saben que es un producto orgánico, pues hoy les informo. Solamente valore lo nutricional del producto orgánico. Significa que su valor es de 10 a 18 veces más. Imagínate. Si tú ahorita compras un platanito del mercado, para que tengas una idea. Para que tengas una idea. Ahora aquí en el Perú, por ejemplo, hay ciertos plátanos que dicen que son orgánicos. Pero la parte orgánica va por niveles. Es decir, es medio orgánico. No es su totalidad. Porque un plátano orgánico, orgánico a la mano, está 4, 50, 5 soles. La mano. Y un orgánico orgánico al 100%. Pero el resto es como al 50%. Pero si tú te comieras un plátano orgánico, verdaderamente a esta altura tuvieras un valor nutricional muy alto. Es como comerte un plátano de hace 20 años. Donde no había tanta explotación a la agricultura con tantos pesticidas. Pero desde ya, para que tú puedas tener el valor nutricional de este plátano actual, que tú lo compras cada uno creo a 30, 40 céntimos. Pues déjame decirte, para que tenga un valor nutricional orgánico, tendrías que comerte 10 plátanos. Y eso, sin exagerar, la ciencia dice hasta 18 plátanos. Increíble. En su valor. Entonces, básico. Básico que lo puedas aprender. Entonces, no te dejes engañar. O sea, te puede decir que es orgánico, pero ¿qué nivel de orgánico? ¿100% puro o 50% un poquito alterado? Todo eso es importante como información para que ustedes también sepan. La belleza holística, por ejemplo, es la que nosotros manejamos. Y eso es algo que tenemos que hablar muchísimo, muchísimo, de esta belleza holística. La belleza holística, en sí, su concepto, marca que estamos inspirados por la naturaleza y potenciados por la ciencia. Por eso es holística. Ponga ahí. Es holística por ser de la naturaleza y potenciado por ciencia. Eso es muy importante. Por ejemplo, en nuestros cursos hablamos ahora de mucho de lo que es la holística. ¿Por qué? Porque somos un producto con ciencia, investigación científica. No somos un laboratorio. Somos más que un laboratorio. Somos un centro de investigación científica. Yo, por ejemplo, he podido ver que hay personas que venden el Omega. Y dicen, somos laboratorios tal, somos laboratorios tal. Perfecto, sí. Pero no tienes científicos en tu equipo y en tu estado. No tienes una cantidad de científicos que tiene el centro de Gelosa de Suecia. Entonces, ahí también tienes que sopesar y empezar a medir por qué la calidad de tu producto en Oriflame es una belleza holística. Es decir, extrae, extrae, son extractos que extrae de la naturaleza al utilizar un tallo, una flor, una fruta, un árbol, ¿no? Y potenciado por la ciencia. Porque lo que hace la ciencia es darle el estándar que necesita para tener mayor resultado. Y para que el producto se pueda recomendar. Por eso que nosotros tenemos alta cantidad de ingredientes que cuando lo empiezas a usar desde un jabón, un desodorante, está alimentando tus células. Eso es lo que es la belleza mística. Le está dando salud. Porque tus células, si por ejemplo compras uno de fresa, frambuesa, un gel de rándanos, un gel de ducha, olvídate, mira todo lo que estás teniendo. Y si tienes aceite de oliva, con mayor razón. ¿Cómo te estás beneficiando de nuestra marca? Te das cuenta y la variedad de nuestra marca es inigualable. Inigualable a todo nivel. Porque va a todos los estilos de vida. Y el precio es bastante bueno, bonito y muy económico. Los resultados en nuestra piel es increíble. Poder ver que cada vez que utilizas una marca de Oriflame en la piel o en cualquier parte de tu cuerpo, uno, ponga ahí, por favor, tenemos productos hidrosolubles. ¿Qué significa esto? Que la marca de Oriflame no te va a dejar exceso de grasa y no va a quedar en la primera dermis de la piel, ni tampoco en la epidermis. Va a ir tan profundamente hasta llegar a los tejidos fibrosos, ya sea en crema de pies, crema de manos, crema de cuerpo, crema de cutis. Son hidrosolubles. Se da cuenta cómo se absorben. Y en cuestiones de polvos, por ejemplo, polvo para el rostro, ¿no? Tenemos polvo para el cuerpo, polvo para los pies. Pongan ahí nuestros productos. Dejan esa piel hermosa porque utilizan productos micro pulverizados. Así, así como yo les estoy diciendo. A ver, chicas, las que están aquí a través del Zoom, utilizan polvos micro pulverizados. Significa que también no te va a cerrar los polos. No te los va a cerrar. Y eso es algo de lo cual tú te tienes que sentir agradecida con Oniflame porque cuida que la salud siempre respire y que así utilices una base y no te estás cerrando los polos. Y lo mejor de todo es que no tú solamente no te cierran los polos, sino que no tiene ingredientes químicos, ¿no? Que puedan dañar el oxígeno a tus células. Muy importante ver que nos da bastante expresión personal porque nos sentimos a través de cada aceite esencial que tenemos en aromaterapia, por ejemplo, nos enfoca mucho a ese desarrollo, a la concentración, a trabajar un poco las emociones. Realmente es riquísimo los aceites esenciales que son parte de este enfoque, de este enfoque holístico que nosotros tenemos, ¿no? Así mismo también todo esto en el mundo de Oniflame hay factores biológicos que nos van a ayudar muchísimo a poder brindar grandes beneficios. Grandes beneficios como producto, ¿no? Como estilo de vida y todo lo que hoy tiene la belleza holística. Como por ejemplo nosotros, esta belleza holística es bien completa, para que tú sepas. En el caso, por ejemplo, de la rutina de belleza, tenemos una línea NoVeis, la cual nosotros potenciamos. ¿Por qué? Porque nuestro NoVeis, para que tengas una idea, que puedas conocer un poquito mejor, el NoVeis que nosotros tenemos es un tratamiento de especialización. Así se llama la marca NoVeis, un tratamiento de especialización. Este tratamiento de especialización tiene el 200% de colágenos, ¿no? Y lo fabrica de nuestras propias células. Se da cuenta, es decir, este producto está preparado para que pueda entrar a nuestras células y de las mismas células puedan generar un 200% de colágeno en nuestra, en nuestro pulis. Así de sencillo. Entonces, si hay un hombre que tiene arrugas, puede usar la línea NoVeis Men, claro. Pero si hay muchas arrugas, están un poco avanzaditas, están bien marcaditas, puede usar también el colágeno, siendo hombre y siendo mujer, como yo razono. ¿Se da cuenta? Entonces, para que no pierda esa consistencia, pues no puede poner usted el dedo para poder aplicarse el producto, ¿no? Si no debe usar un hisopo para poder aplicarse y no contaminar y no neutralizar los ingredientes que tiene. Porque los productos siempre son celosos. Entonces, necesitan, ¿qué? Un buen cuidado. Y ese 200% de colágeno no tiene ninguna línea. Ni aún los suizos han sacado el 200% de colágeno. Solamente hay hasta 100% de colágeno. El 200% no. Así que si un día escucho a Pamela Verde decir que este producto suizo le regenera de sus mismas células el 100% de colágeno, créale. Créale. Pero es que ella no sabe que nosotros tenemos el 200%. Entonces, eso es básico para que nosotros podamos, ¿no? Pelear nuestra marca. ¿Y por qué la peleamos? Porque sabemos y conocemos. Nos educamos para poder hablar apropiadamente de esa rutina de belleza. Aparte de eso, también tenemos el bienestar emocional, que es toda la línea mean and no de los aceites de aromaterapia, ¿no? Nos va a ayudar a dormir bien. Tenemos wellness en la cuestión de nutrición. Extraordinario. Wellness. Tenemos también esta belleza holística, poder tener la educación de hacer ejercicios, ¿no? ¿Cómo es la contaminación? Aparte de eso, el clima, el sol, la genética y las edades y los géneros. Y aquí entran todos a hacer el negocio, a consumirlo, ¿no? Y sobre todo nuestra genética es productos naturales, orgánicos. Eso es, natural, orgánico. Muchas industrias te dicen, somos productos naturales, pero no son orgánicos. Al 100% no. Nuestros productos, todos los que veo aquí hay una cantidad. Tenemos más de 1.500 productos que están ya circulando en el mundo. Pero aquí en el Perú más o menos tenemos 900. Entre 900 a 1.000 aproximadamente. Entre colores, tonalidades, ¿no? Y en todo esto son un promedio de 1.000. Hablando de toda la gama de colores, ¿no? Por ejemplo, en Fragancia somos más de 100. Algunas no las tenemos todavía aquí, pero están en otros países. Entonces, ahí mire toda la variedad que tenemos. Para nosotros, belleza desde Suecia es inteligencia. ¿Por qué? Porque no usamos un producto químico. No matamos nuestro sistema inmunodófico. No matamos nuestras células. A pesar de que cada vez que tú te levantas, 2 billones, no millones, con M menos, sino con B, 2 billones de células mueren. Por eso necesitamos alimentar las células para poder evitar el cáncer. Y ya los especialistas dicen, según las investigaciones, que cuando las células se mueren, viene el problema de cáncer. Y como no hay una buena alimentación, y este producto para los que tienen cáncer es extraordinario. Extraordinario. Las malteadas huendes, el omega 3, todo un paquete completo. Bien. Ya saben, nuestro producto es científico. Belleza es hablar de Suecia, ¿no? De una manera súper sencilla, súper simple. Y para nosotros, belleza de Suecia es sostenimiento al planeta. Qué lindo, mire allí en Suecia, el cielo es así. Tan bonito y limpiecito. Así es. Porque somos de Suecia. Sí. La naturaleza tiene un lugar especial en nuestros corazones. Forma parte de lo que somos y de cómo vivimos. A ella recurrimos para reenergizarnos y reconectarnos. La naturaleza nos inspira a crear los productos de belleza que amamos. Pero la naturaleza es hermosa, así que necesitamos protegerla. Queremos que las futuras generaciones disfruten de ella tanto como nosotros, antes de que sea demasiado tarde. Es por eso que hacemos todo lo posible para diseñar y pensar muy bien la forma en que desarrollamos nuestros productos. Utilizamos electricidad 100% verde y renovable. Además, cada año protegemos y plantamos millones de árboles. El 100% de nuestros empaques de papel y cartón provienen de fuentes sostenibles. Y estamos creando productos de belleza, biodegradables y amigables con el agua. Ya hemos recorrido un largo camino. Nuestra propia fabricación es compatible con el medio ambiente. Pero esto aún no termina. Estamos decididos a hacer una diferencia aún más grande y a ser totalmente sustentables. Seamos parte de la solución por un mejor mañana. Excelente, ¿verdad? Hermoso poder ver cómo este video nos inspira a poder ver que todo lo que tenemos en Suecia, pues, todo se recicla. Inclusive, Suecia es uno de los países que compra productos, basura para poder reciclar, ¿no? Lo que tú desechas. Todo lo que tú desechas, él lo recicla. Increíble. Por ejemplo, acá en casa nosotros ya tenemos la cultura de poder hacer que todas las bolsas, por ejemplo, todas las bolsas, lo que hacemos es colocarla en una botella y ponerla y meterla con un palito todas las bolsas. Todas las bolsas. ¿Por qué? Porque cuando las bolsas van al mar, definitivamente pueden atragar, uno los trae a los peces y dos también se pueden atorar a los peces. Entonces, es importante no cantuminar los mares. Ahora, si nosotros tenemos una cultura sueca y hablamos de esta cultura, vamos a transformar las siguientes generaciones. Por ejemplo, lo que a mí me enseñó bastante fue mi hija. Mi hija me decía, mamá, no eches, no te das cuenta, piensa en tus nietos y la generación de la cual usted va a invitar a hacer este negocio son los de 15 años, 16 años, 17, 18, patrocinados por sus padres. Porque ellos son los que nos educan ahora nosotros para poder cuidar el planeta. Porque es verdad, yo ya pasé mi etapa, como dice mi hija, y tus nietos se dan cuenta. Y el día de hoy hemos visto al inicio del programa que el COVID-19 ya está en el ambiente. Porque si en una cuadra, en un edificio, ya todo está ahí, ya todo está en el ambiente. Todo va a depender del sistema inmunológico que nosotros tengamos. De lo cuán saludable es poder entrar a un reto wellness. Cuán saludable es poder salir de la ignorancia y poder cuidar. Oye, en la mañana le preguntaba a mi hija si ella era vegana o vegetariana. Y me dio una respuesta bien sabia que me impactó. Me gusta, me gusta conversar con ella cuando le hago ciertas preguntas, porque eso me ayudan para mi trabajo. ¿Cómo piensan los jóvenes? Entonces ella me dijo, no, yo soy normal. Y la quedé mirando, me dijo, yo soy normal, porque yo no como cerdo ni como carne. Puedo comer un pollo, un caldo de gallina, ¿no? Pero, ¿cómo normal? Es decir, ¿cómo lo que mi cuerpo necesita? Y eso es cierto, y eso es cierto, ¿no? Es decir, varía sus alimentos, come sus nutricionales, toma su malteada, su omega, su calcio, porque no es ni vegana ni vegetariana. Entonces, deberíamos regresar, ¿no?, a la alimentación de ese año, donde nuestros papás nos andaban en aceite de bacalao. Y ya más de 20 años, que a veces esta nueva generación no les ha dado el aceite de bacalao a sus hijos. Nosotros, pues, antes mi papá me lo pasaba, pero, uy, y ahí con cucharita, ¿no? Las que tienen generación X, como yo, más de 54 años, más o menos, deben de saber, ¿cierto? Pero las nuevas generaciones son diferentes. Por eso nosotros, cuando vemos chicos de 15 que ya están por terminar su carrera, pues, se van a preparar para una carrera. ¿Y cuánto van a ganar? ¿Le van a pagar cuánto? Y ahora lo peor de todo es que el bachiller se paga. Tiene que dar un examen para poder tener bachiller. Antes alguien terminaba y ya te llevabas el bachillerato. Ahora es un negociazo, ¿verdad? Tienen que pagar y todavía dar un curso. Y sobre esto tienen que sacar el título. Y si tienen que tener un máster o, qué sé yo, un diplomado, tienen que pagar adicional. ¿Realmente vale la pena hacer ese gran esfuerzo? Quizás tú me dirás que sí. Yo también pienso lo mismo. Pero si tienes economía, pero si no tienes economía, ¿cómo quedarán? Pregúntale a muchos jóvenes. Entonces, tienes título y te van a decir que ellos no tienen título. Ellos tienen bachillerato. Y algunos en este tiempo te van a decir que ni siquiera tienen el bachillerato. Porque no tienen plata para poder pagarse el bachillerato. Entonces, miremos estas generaciones. Miremos los negocios del siglo XXI. Y con eso termino en esta primera parte. Porque es mucho lo del mundo de Oriflame. Es muchísimo. Vamos a tener otro curso en la parte 2. Esta vez vamos a hacer la parte número 1 del curso 4. Sí, porque es demasiado lo que tienes que conocer de Suecia. Falta muchísimo más. Bien, entonces, vamos a cerrar aquí esta información. Recuerden que tenemos dos horarios, ¿no? Y a ustedes de acá les toca el siguiente horario que ya hemos mencionado. Y asimismo también trabajar con preguntas y respuestas. ¿Cómo han podido ustedes asimilar en este foro? Quizás tengan algún aporte o mayor información que también nos educa. No hay ningún problema. Bien, entonces, empezamos ahora con preguntas y respuestas. Bien, abrimos entonces el salón de la sala Zoom. Y dejamos ya abierto para que nuestros amigos puedan participar. Vamos a pedirle a Beatriz Pareja que nos dice. ¿Van preparándose Jackie Neroice? Muy bien. Ahí tenemos. A ver, Beatriz, compártenos qué tienes para el día de hoy. ¿Qué idea nos traes? ¿Qué preguntas? Ya les abrí el aforo. Muy bien. Parece que no se escucha un momentito. Ahora sí. A ver, avanzamos con Rosy Liz. Rosy, ¿cómo estás? ¿Se va preparando María Taipe? Hola, Rosy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, agradecida por toda la orientación que nos estás brindando, conociendo muchas más de las marcas y sintiéndome muy orgullosa de pertenecer a la empresa, ya que veo que todo es natural, orgánico y no va a alterar para nada nuestra salud. Muy emocionada y con mucha pasión de ponerle punche para salir adelante y seguir emprendiendo. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Gracias, Rosy Liz. Tenemos a Beatriz. María Tapia. Hola, María. ¿Qué está prendiendo el día de hoy María Tapia? A ver, hola. María Tapia. Bien, avanzamos entonces con Mónica Montalbán. A ver, está creo Jacqueline. Jacqueline, ¿puedes hablar? Sí, ya está tu micrófono abierto. Buenas tardes. Una consulta acerca con lo de Noveis, eso es lo del tratamiento de especialización. Un poquito como que no me quedó muy bien esto del 200% de colágeno y eso, ¿cómo que ingresa? Eso ahí como que un poquito se me hizo una revolución. ¿Me puede explicar, por favor? Voy a explicar. Nuestras células, por ejemplo, en la línea Noveis, ojo, en la línea Noveis tiene varios segmentos. Tenemos el segmento de Collagen, tenemos el segmento de Ultimate Leaf, que es estiramiento de piel. El Collagen es rellenamiento de arrugas. En el caso de Bryson Blind, que es para poder eliminar manchas y también arrugas, ¿no? Y luego después tenemos para los jóvenes, Energies, tenemos ahí. Luego tenemos Noveis Men para hombres. Todos, todos nuestros tratamientos tienen colágeno. Entonces, ¿qué sucede? Hay unas fórmulas que colocan en nuestros productos para que nuestras células los puedan absorber. Entonces, estas fórmulas trabajan con nuestras células. Entonces, nuestras células mismas absorben esta fórmula y llevan el colágeno a un 200% en nuestro cutis. En nuestro cutis, ¿ya? Por eso que nosotros somos muy potentes, Jacqueline. ¿Alguna otra pregunta? Jacqueline. No, está claro. Gracias. Ahora ya sabes que esa fórmula que tiene Noveis, en cualquier versión que te he mencionado, ¿no? Trabaja, ¿no? En nuestras células la absorbemos en el momento en que la colocamos y las células, ¿no? Trabajan así. Y regenerado. En su alimentación. Ajá. Gracias. Exactamente. Por eso es que cuando alguien me dice, es igual que la manteada. La manteada tiene buena cantidad de colágeno. Es una clase aparte que les voy a dar. Porque gente me dice, nosotros no tenemos colágeno, entonces, pero hay que darles también la clase. Para que sepan dónde está el colágeno, para que puedan ustedes dar mayor información. Recuerden que esta información está en la guía wellness. Pongan ahí la guía wellness, descárguela o si no soliciten la guía wellness. Pero toda persona que quiera dar información para COVID-19 tiene que mandar a través del whatsapp, de messenger, la guía wellness. No están trabajando la guía wellness. Eso es muy importante, ¿ya? Está descartada. Pídamelo a través del whatsapp y de los grupos. O sea, los que están en el Facebook también me la pueden pedir. No hay problema. Bien. Hay preguntas en el Facebook. Pueden hacerlas, chicas, por favor, Beatriz. ¿Alguna pregunta? ¿Un aporte, Carmen? Sí, señora Ida, buenas tardes. Voy a hacer mi aporte. A ver. Sí, interesante lo que estoy escuchando de la esmalteada de wellness. Principalmente yo doy mi testimonio, ¿no? De que efectivamente conmigo sí funciona y sí funcionó. A raíz de que hace muchos dos años mi hermanita falleció y ahí me dio un estrés. Tenía mareos, tenía... Me fui al médico y el médico me dijo que no tenía nada, que no podía recetarme nada. Y que era que yo tenía una fuerte depresión. Entonces me encuentro con Evita y Evita me dice, no, tómate tu omega y tus malteadas. Entonces a raíz de esas, de la omega y la malteada, yo gracias a Oriflé, yo me siento muy bien. Entonces dejo de vez en cuando de tomar, descanso, vuelvo a tomar y de verdad que me siento súper bien. Y eso lo recomiendo yo a mis amigas, ¿no? Al verme ellas que yo estoy bien y entonces me hacen la pregunta y yo soy, se podría decir, una vitrina andante, ¿no? De mi estado de ánimo, mi salud, es que yo lo recomiendo. Y de verdad que es buenísimo el producto. Imagínate, cuando hay un grado de depresión, es vulnerable, vulnerable, este, ser vulnerable, son personas vulnerables. Tenga mucho cuidado. Cada vez que hay una preocupación, baja el sistema inmunológico. Hace poco una persona me decía, tú sabías que yo no pensé que tenía COVID, pero ni bien me saqué la prueba y empecé a tener síntomas. Miren cómo esa, es decir, ella no tenía síntomas, pero ella se sacó la prueba por si acaso y ya empezó a tener síntomas. Es decir, cómo una noticia puede influenciar en tu mente. Increíble, increíble. Después se sacó la segunda prueba y ahí se dio, afirmó más que tenía COVID avanzada. Gracias Beatriz. Carmen, ¿cómo estás? Pastora, buenas tardes. Buenas bendiciones. Sí, buenas tardes. Lo que estábamos, lo que está de la lección, ¿no? De los dos hermanos que son los visionarios de esta empresa, ¿no? De Oriflame, que nos está ayudando mucho porque yo también tomo los, consumo, ¿no? El wellness y el omega. Por ejemplo, yo por lo que tengo fibromialgia, la artrosis y el problema del hipotiroidismo, consumo seis pastillas de omega y el wellness una vez al día porque también tengo piedra en el riñón. No lo tomo mucho por eso el wellness. Pero sí, este, este, es buen testimonio porque yo también lo doy a otras personas y, y sí, este, tiene resultados. Y también sobre la belleza holística, ¿no? Que es este, de productos que, orgánicos, que nos está ayudando también, ¿no? En la belleza, con las cremas, también con los perfumes, ¿no? Las fragancias y todo ello. Bueno, vamos a ir yendo poco a poco, aprendiendo. Bien, gracias, Carmencita. Muy bien. Ok, entonces terminamos. Nos estamos viendo en el siguiente horario para poder continuar capacitándonos. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. S ayer. S ayer. Sí. S ayer.